ah pero eso estiró a la reja la reja como si mira por la ventana mira por la ventana de acá dale que hora mira para abajo mira para abajo mira acércate y mira ahí abajo abajo ahora sale por la puerta de la izquierda mira ahí abajo está en el auto está en el auto mira el coche policía estamos abajo buena recarga ahora por la puerta de la izquierda estoy aprendiendo a hacer spawty sale, sale por la puerta ya no hay nadie ahora, ahora subo ah no, sale, sale, sale mira ahí a la derecha buena mano buena mano ya 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 no más y ya me doy cámara está ahí mira por ahí ya, por ahí, espera, espera dispara, dispara dispara, dispara, dispara dispara, dispara dispara entra, entra, entra entra, entra, entra entra, entra, entra buena mano buena mano eso siento de hacer spawty no, me maté yo casi, casi te hice el punto salve no 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 no